con la realidad, porque están hablando de zonas que no tienen denuncias de robo cuando se sabe que hay robo por todos lados. Hay un sector de la ciudad que es Los Hornos, que empezó con esta iniciativa del mapa del delito para marcar zonas calientes. Esto lo empezó en septiembre del año 2022, hace un año y siete meses. Exactamente, estamos hablando de los vecinos de Los Hornos, pero bueno, es una idea que creció y se extendió en otras zonas de La Plata. Sí, Daniela Ripe es uno de los referentes de esta localidad de Los Hornos y también ha organizado asambleas, reclamos en torno a la delincuencia de ese barrio y fue él quien propuso a través de la cuenta de Facebook que le enviaran la dirección de algunos robos, denunciados o no, para ir configurándolos con la aplicación de Google Maps, ir armando esta suerte de mapa del delito. Y para que nos cuente esta iniciativa, que ya lleva, como bien dijiste, casi dos años y un montón de casos acumulados, lo convocamos a Daniel Ripe. Muy buenas tardes, Pablo Funaro, Alejandra Castillo. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, chicos, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Vos cómo va todo? ¿Cómo están Los Hornos? Todo bien, todo bien. Sí, Los Hornos está revolucionado, viste, como toda la ciudad de La Plata en realidad, como toda la provincia de Buenos Aires, estamos complicados. Nada ha cambiado, lamentablemente. Para mejor, ¿no? Sí cambia para peor, pero para mejor nada. Claro, nunca un paso adelante, siempre un paso atrás. Daniel, contale a la gente que no está al tanto del mapa del delito, ¿cómo surgió, más allá de esto que anticipamos nosotros? ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Cuántas personas participan de esto? ¿Cómo es la hechura de todos los días? Mirá, el mapa se me ocurrió hace, como dijeron ustedes, un año y siete meses, en septiembre del 2022. Justamente a raíz de que yo veía en el grupo de Facebook de Los Hornos Bácaras de Inseguridad, que la gente ponía que la habían robado en tal lado, que le habían robado la bicicleta, que le habían hecho una entradera, que la habían arrebatado en el centro de Los Hornos. Bueno, todos los robos que ocurren diariamente acá en Los Hornos y en toda La Plata. Y bueno, se me ocurrió ir poniendo, ya que estaba dentro del grupo, ir trasladándolo al Google Maps a través de unos dibujitos, de unos stickers con los patrulleros y poniéndole en qué calle había pasado y lo que la gente comentaba. Y bueno, después me preguntaba si se había hecho denuncia o no se había hecho denuncia y lo fui colocando por color. Si está la denuncia en la comisaría, está en rojo. Y si no tiene denuncia hecha en comisaría, está en naranja. Si fue un motochorro, está en verde. Y con una motito. Y si tiene denuncia, está en verde oscuro. Y si no, está en verde más clarito. Lo hago yo. Lo hago yo. Soy el único que está autorizado a meterle las manos para evitar que se empiecen a poner cualquier tipo de cosas. Y lo hago diariamente. Desde hace un año y siete meses, todos los días me tomo un rato del día para entre el grupo, los diarios y los portales, ir sacando los robos que hay acá en los hornos, que salen en todos los lugares. Daniel, vos tenés tu actividad particular, obviamente. Pero bueno, veo que le pones el cuerpo y tu tiempo también a esta cuestión. Porque bueno, estás muy preocupado. Sos uno de los vecinos más activos ahí de los hornos. Y el general de la ciudad, ¿no? Con esta cuestión de la inseguridad. Sí, sí. Yo tengo mi trabajo. Yo tengo mi trabajo. Cumplo mi horario. Y después me tomo, como ahora, dentro de mi casa, un tiempo para charlar con los vecinos. Interactuamos a través del grupo. Hacemos reuniones. Nos juntamos. Como no hemos juntado ahora hace 25 días, acá en la Plaza de la Madre, en 6127, para hablar justamente del tema comisaría, el tema delegación. Bueno, sí, la verdad que sí tomo un tiempo para tratar de ver en qué podemos ayudar para mejorar la seguridad, ¿no? Daniel, y a los fines prácticos, ¿alguna autoridad los convocó? A ver, bueno, muéstrenos el mapa, a ver cómo podemos rediseñar los patrullajes o los operativos de prevención, de control vehicular. ¿O a ustedes les sirve para decir, uy, mirá lo que está pasando acá, mejor no pongo un negocio? Digo, a los fines prácticos. ¿A ustedes para qué les sirve esto? Mirá, yo te cuento. Hace tres semanas estuve reunido con la Asociación de Comerciantes de Acá de los Hornos, ACLO, que me invitaron a una reunión, que vino Diego Pepe, que es el director de seguridad de la Municipalidad de La Plata. Este, y él me comentó que, más, nos comentó en la reunión que los hornos no está catalogada como zona caliente. Ah, mirá. Este, porque la cantidad de denuncias que hay hechas no alcanzan para catalogar a los hornos como que es una zona complicada y difícil. Este, por eso yo insisto tanto en la agenda a la gente para que haga la denuncia, porque es real que por ahí en los hornos tenés 10, 12, 15 robos por día y por ahí se denuncian solamente dos. Este, y como lamentablemente los funcionarios se manejan a través de estadísticas, no de ver lo que pasa en la calle y en los barrios, ellos manejan las estadísticas estas de las denuncias y listo. Vos vas, te sentás a hablar con el comisario de los hornos y te dice que los robos han bajado. Y después cuando vos ves el mapa de los hornos vos decís, ¿cómo bajó? Mirá lo que es los hornos. Un punto rojo en todos los hornos tenés. No debe haber una cuadra en los hornos que no haya habido robos. Y está la particularidad, Daniel, de... Pero lamentablemente mientras... Te quería decir de la Megatoma, disculpame que te interrumpí, de la Megatoma también hay un problema dentro de otro. Exacto, sí, 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 eso. Vos fijate que en el mapa se ve clarito, la Megatoma no hay robos. Vos entrás a mirarlo y en la Megatoma creo que hay cuatro robos. El resto está todo fuera de lo que es la Megatoma. Podemos hablar de que, está bien, la Megatoma no es un lugar como para que se vaya a robar, pero sí es el lugar para que roben en los hornos y se metan adentro de la Megatoma. Que es lo que nosotros los hornenses venimos hablando con las autoridades y les venimos pidiendo que haya controles en la Megatoma. Y que a la gente que roba y que tiene desarmaderos, y desarmaderos de auto, y desarmaderos de moto, y desarmaderos de bicicletas, las saquen, vaya la policía, los meta en cana. Cosas que pasó hace 15 días atrás y desarmaron un desarmadero acá en la Megatoma. Hay otro desarmadero dentro de la Megatoma que todos saben en qué calle está, cómo funciona. Enfrente de ese están las motos y en diagonal está el de la bicicleta. Y todos saben. Pero nunca sabes acá por qué no se terminan de hacer las cosas como tienen que ser. Mientras tanto, los vecinos somos los que tenemos que estar encerrados, poniendo alarmas, haciendo mapas del calor, hablando con el comisario, con las autoridades. Y no llegamos a nada. Porque la realidad es esa. Yo hace cuatro años y medio que estoy con esto. Hace cuatro años y medio estoy pidiendo si nos pueden mandar más patrulleros. Seguimos con los cuatro patrulleros. Con 45 efectivos en la comisaría. No hay ningún proyecto presentado por ningún político de cuatro años y medio para acá pidiendo una nueva comisaría en Los Hornos. Estamos hablando de un lugar de más de 100.000 habitantes. Exactamente. Es una ciudad con 45 policías. No están todo el día. Es por turnos. Así que imaginate. Por eso, claro. Vos pensás que tienen que cubrir los cuatro turnos los 45 policías. Sí. Pero ¿cuántos patrulleros tienen en recorrida? Que no son los de la comisaría. ¿Ustedes saben eso? Cuatro. Cuatro. Cuatro para patrullados. O sea, del llamado comando. No sé si sigue llamando. Exacto. Sí, exacto. Cuatro. Y aparte, tenés la zona rural. Bueno, claro. Aparte, la zona rural. Exacto. O sea, es todo un problema. La zona rural es otro tema gigante que hay que, bueno, lo recorre la policía rural, ¿no es cierto? Pero estamos en la misma. Los hornos de 131 a 171 y de 52 a 90 lo recorren cuatro patrulleros. Daniela, hace un ratito... Sí, dale, terminá y te comento algo. No, te contaba, un cuadrante de los hornos abarca 131 a 147 y de 52 a 72. Decime vos, Ale, ¿cuántas veces podés ver pasar el patrullero por la puerta de tu casa durante el día? Sí, una con suerte. Con mucha razón. Ni hablar. Con suerte, con suerte puede pasar una vez. Con suerte. Porque andan despacito, porque no les alcanza la nafta. Entonces, con suerte lo ve pasar una vez. Recién hablábamos con Pablo que en algunas reuniones de vecinos de Citibel, de la zona norte en general, seguramente vos sepas porque han estado al tanto, han estado en contacto con asambleas de esa zona, están proponiendo muchos vecinos armarse. Y pidieron asesoramiento al Club del Rifle y demás. ¿Ahí en los hornos empiezan a aparecer estas expresiones o todavía no? Sí, en el grupo están. En el grupo hay un montón de gente que dice que, bueno, si la solución va a ser desarmarse, habrá que armarse. Pero bueno, es un tema, viste, difícil para hablar, para hablar entre vecinos, ¿no es cierto?, entre personas comunes. Lo que pasa que, cuando te roban una vez, dos veces, tres veces, yo creo que cualquier persona normal, común, deja de ser normal y común y dice, y bueno, ¿hasta cuándo voy a esperar? ¿Me van a matar? ¿O van a matar a alguien de mi familia? Entonces hoy lo que está pasando en la zona norte, como decís, en Citibel, con él, ayer hicieron una reunión con Héctor, con Héctor Tassino, por este tema, y fue una persona a charlar para que los vecinos tengan idea de lo que sería comprar un arma, el manejo del arma, los papeles que hay que hacer, porque no es cuestión tampoco de ir a comprarte el arma, la tengo en mi casa, y si se me mete uno, le pego dos tiros. Porque después tenés el otro problema, ¿no? Yo digo mismo, el chorro te mata y al ratito está afuera. Vos seguramente, si le pasás por al lado de la oreja, te comés por lo menos una semana en cana. Y después tenés a todos los familiares de ese chorro en la puerta de tu casa. Exacto, exacto. O sea, vos te tenés que preparar, no solamente para pegarle el tiro al chorro, sino después para pegarle un tiro a cada uno de los familiares del chorro. Cosa que nosotros no estamos acostumbrados a ir a la casa del chorro y prenderlo a fuego. O matarlo. Entonces, es difícil el tema de hablar del tema de armarse, de comprar un arma y tenerlo en tu casa. Es un tema complicado. Exacto. Bueno, Daniel. Pero sí, sé que, ya te digo, ayer Héctor hizo una reunión con los vecinos, y bueno, se está hablando el tema, sí, sí. Te agradecemos muchísimo el contacto, te agradecemos también el laburo que estás haciendo, y bueno, ojalá, creo que lo dijimos cada vez que te contactamos, ojalá que esto mejore. En serio, ojalá, porque quedan en expresiones de deseo que lamentablemente no se concretan. Pero bueno, lo tenemos que decir. Sí, ojalá mejore. Ojalá, exactamente. Ojalá se haga algo alguna vez en la vida real, se haga algo en serio y trabajen para los vecinos, ¿no es cierto? Te agradezco mucho por el contacto. Gracias. Gracias, chicos. Un saludo. Chau, chau. Bueno, Daniel Arripe, vecino de Los Hornos, que está trabajando hace mucho tiempo con el tema de la inseguridad, inseguridad y yo mientras.